¡Muchas y caballeros, es un honor para presentar la lucha superestral de esta noche! ¡Muchas y caballeros, es un honor para presentar no a la vida, está solo para presentar la lucha superestral de esta noche! ¡Suscríbete al canal! 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 tan admirable, que el dominio tan cañón, verdad 100%, 1000%, que digo 100%, 1000%, de estos rudos que vienen con todo, no desde el principio pero si es cierto que tienen razón esos comieron algo así es, yo creo que comieron en pescados y mariscos la parquita reina, han de venir a echarse un buen coctel de camarón con pulpo, jaiba y ceviche de todo le metieron, porque miren hay algún coctel que se llama Dinamita, estos vienen como Dinamita vienen como TNT, y vean ustedes no se han quitado ni siquiera las chamarras así con todo y todo, les están dando buena revoltiza, porque estos si aprendieron esos de que el que madruga Dios lo ayuda y hasta apenas castigador, se está quitando la chamarra y está buscando a quien dársela porque de que ya están dando, están dándoles, están dando una buena revoltiza a estos nada más, que bonito avientan a macro, da gusto ver como lo avientan, como trapo viejo así es Shugun no, realmente, pasó la segunda calle no les han dado ni la hora la verdad no, 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 no veo por donde esos técnicos puedan darles la vuelta a los rudos no, no, realmente no para nada, para nada así es, este red power que siempre anda de alzadito todo un catrín, ahorita le están dejando el traje como por Dios cero le están volteando el tragamais para el cielo le están dando una buena revoltiza a ver si así aprende a luchar y esto ellos están bien comunicados los rudos tienen muy buena comunicación yo creo que compran sus aparatos en Telefonía Chacón que se encuentra en la 11 Sur 9339 que está en el interior del Mercado Zapata así es perdón en el interior del Mercado Independencia están muy bien comunicados porque ellos compran sus aparatos en Telefonía Chacón así es Shugun pues mira estos rudos no paran si realmente si se comieron algo como tú dices lo bien lo dices que vienen bien los tres todos vienen explosivamente tremendos la verdad es que si vienen bien bien complados como dicen por ahí vienen bien comunicados vienen perfectamente vaya pareciera que nacieron juntos los tres porque ven a darse estos estos castigos que están aplicando son de verdad este otro 1, 2, 3 vamos Dani y Daniel ya no tiene que hacer nada más que contarles 1, 2, 3 vienen desatadísimos estos estos rudos que están haciendo de las suyas como debe de ser y bueno pues les están rompiendo hasta los vidrios y bueno si se le rompen los vidrios si le rompan las micas si quieren repararla pues llévala nada más y nada menos que a la casa de las micas donde hay Mayorel Menudeo esta se encuentra en el Boulevard Norte número 10.000 número 1037 Colonia San Alejandro en la avenida Independencia número 316 Colonia Azteca así es bueno pues esta tarde los rudos vienen desatados uno lo interroba el otro lo castiga y el otro lo duerme con su veneno están desatadísimos la arena está vacía y pareciera que está a dar hasta su máxima capacidad pero no la verdad es que esto está tan emocionante tan tan agradable de ver como les meten su buena revolquiza que hasta me da gusto señores realmente están despedazando a los técnicos vamos a la segunda caída a ver si reaccionan los técnicos porque realmente no se ve por donde no se ve por donde y pues bueno red power le están volteando el tragamay para el cielo con un cachetadón a macro le están metiendo tremendas patadas en la espalda este castigador se pone abusado y le está desatando la máscara macro ya no quiere necesitar la máscara macro patalidad quiere quiere este defenderse y creo que hasta lo voy a entrar a defender yo porque esa máscara esa máscara no aparta ni eso ya Shogun ya no sigas soñando ya no sé cuando perdes la máscara es tu mayor sueño es que te perdí la máscara con con el buen macro pues haz tu poco aunque no lo quieras aceptar no 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 Shogun no 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 lo voy a aceptar nunca porque me robaron la máscara esta noche pero ahorita estoy feliz estoy regozante estoy gozando de la paliza que le están metiendo a macro a mascarita divina y a este a este boquifloca de red power les están metiendo una buena zarandeda como solamente no le podría ser la más hermosa pasada en todo lo alto que le están aplicando a macro interrogador castigador y este cascabel están desatados profesor ¿cómo la ve usted? sí no 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 se me hace que la una iban en casa de nuevo porque realmente realmente están muy superacoplados los tres lo que es cascabel el interrogador y el cascabel está haciendo la droga su nombre uno lo castiga el otro lo interroga y el otro lo adormece con su veneno con su veneno realmente es una lucha muy movida muy emocionante dinámica dinámica 100% la verdad es que da gusto ver luchas de este tipo donde encontramos a Rudolf que están completamente bien acoplados bien organizados bien comunicados traen todo la verdad es que no se les puede criticar nada porque estos vienen desatados estos dos esta noche esta noche 100% muda reciente profesor en sus alumnos que le están metiendo tremenda zapatería no pues es mal no porque realmente yo pensé que se la iban a llevar en dos al vino veo como que todavía quieren reaccionar un poco estos muchachos no me extrañaría que reaccionaran porque honestamente mascarita divina es muy bueno macro no se pica y pues este red power aunque apenas viene empujando viene empezando pero también ya está sacando lo suyo y ahora está tratando de quitarle la playera castigador le está tratando de quitarle la playera le está tratando de arrancar la playera y se la arranca se la arranca se la arranca se la arranca se venga ay papá macro macro haciendo nada más viene red power y también de mente cachetada es como si le estuviera pegando un niño el único el único que les enseña y les demuestra como se hacen las cosas es mascarita divina sacando la casta metiéndole tremendo cachetado al castigador y ahora va por cascabel pero cascabel espero que saque el corpillo largo y retorcido pero no estos técnicos están haciendo de las suyas y en este momento es cuando yo le suplico a nadie Daniel que por favor saque a uno del cuadrilátero que porque la cosa está dispareja pero no es claro los juguetes estaban unas ruedas cuando era el técnico ahora están desquitando los técnicos no pero se pasa si ya se han detor que ya no pueden los ruedas no no si pueden pero mira que pueden si ya los tienen tres dominados ya les dieron la vuelta si pueden pero la verdad es que no se vale que sean tres contra uno y este red como le está metiendo tremendo cachetado interrogador y luego viene Mancroy otra vez con sus cachetaditas de niña y viene mascarita divina y le demuestra otra vez como se hacen las cosas y bueno parece que se están acoplando y Dani Daniel no hace nada Dani Daniel no hace nada por sacar a uno de esos luchadores están abusando están tres contra uno la verdad es que no se vale Dani Dani saca uno la verdad es que Dani Daniel les está permitiendo otra vez que hagan lo que quieran le digo que cuando quiera hace lo que quiere Dani Daniel vuelve a las suyas si pues realmente ahora si ya se ve que reaccionaron los técnicos mira ya lo riquieron lo que no se esperaba mira una gran reacción de los técnicos le digo que estos técnicos para que puedan hacer algo necesitan de la ayuda de Dani Daniel que les dejó que hicieran lo que quisieran y ahora pues bueno se llevaron la segunda caída la segunda caída la segunda caída ¡Eeeeh, uno! ¡Eeeeh, uno! ¡Ahí, uno! ¡Ahí, uno! No, vaya! ¡Maldito! ¡Señor, verso! ¡Señor, pero viene, verso! Pues muy emocionante estar disfrutando esa gran lucha celular Acá en esta magna fusión No, eso es nuevo con todo, gente rudos como técnico Le van dejando un gran sabor de gusto en una gran lucha de estos jóvenes Así de, la verdad que vienen desatados tanto los rudos Pero los técnicos lograron reaccionar con la ayuda de Dani y Daniel Que les ayudó agarrando a los rudos Sí, la verdad es que nos ayudó porque ya no veían la suya, ya no veían por dónde Y Dani y Daniel empezó a agarrar a los rudos para que no oye Y dejó que entraran los tres técnicos y que entre los tres le pegaran a uno Y pues bueno, lograron retenerse y ahora la cosa se pone pareja La cosa, la cosa son arras Así es, la cosa va pareja, una caída por bando Y a ver qué hace esta tercera caída En estos momentos vemos como interrogador Intenta sacar a Red Power Pero Red Power empieza, empieza a sacar lo suyo Vamos a ver, vamos a ver qué hace este Red Power Saca unas tijeras voladas Excelentemente bien ejecutadas Y ahora entra Castigador a hacer de las suyas Pero bueno, Red Power está bien preparado en esta noche Parece, parece que va a poder con los dos Y está llevándose a este Castigador Que también trae con queso las enchiladas Y ahora se lo lleva con un suplex Bien ejecutado, un suplex hermoso Y patadas de canguro, bonitas, preciosas Bien ejecutadas Ahora entra Macro y lo reta Y le dice Para que también tengo con queso Y bueno, pues van a poder de cuerdas Castigador hace una plancha Le tira un trancazo Este Macro lo detiene Y le está aplicando un candado al cuello Pero bueno, este Castigador Le mete tremendo puñetazo Pero bueno, Macro lo rebota en las cuerdas Le mete Trots Trots que se lo lleva al suelo Lo derriba Y ahora esta cosa se está poniendo pareja También Daniel Después de haber llegado a los técnicos Ahora está emparejando la ecotienda Y esto ya no se sabe De que lado está Los dos agachan Los dos se tiran Macro levanta Y tira unas tijeras voladas Saca el Castigador Y ahora entra su coco Cascabel Entra a poner quieto a Macro Le mete tremendo raquetazo ¿Cómo ve profesor? No, pues va muy parejo la lucha Va ahorita ya técnica Pura técnica Juegos de cuerdas Y juegos de cuerdas Y juegos de cuerdas Y muy castigos efectivos Así es Cachetadas, patadas y mordidas Y bueno, estos técnicos Ya querían hacer de las suyas Pero vea usted Ahora Macro Está tratando de hacerle una rama Pero este Cascabel Saca el conmillo largo y restorcido Y lo evita Y ahora le tiene Tremendas patadas Que lo saca del cuadrilátero Y entra Mascarita divina Y este sin cara a Cascabel Y le dice lo que quieras Conmigo Conmigo te tocas Pero este Cascabel Le mete tremendo cachetadón Y le voltean los ojos para el cielo Y entra jamás para el suelo Pero Mascarita también tiene Y le mete un boquetazo Chongo Hermoso Precioso Y le dice Dame lo que tengas Y los rudos Apoyando a Mascarita A los técnicos Apoyando a Mascarita Y los rudos Apoyando a Cascabel Cascabel Tremendo Tremendo cachetadón Y ahora Mascarita Le tiene miedo Y le pega despacito Para que la cosa No se ponga Fuera de control Vea usted nada más Hace hermoso Juego de puertas Mascarita Tremendo Mortada hacia atrás Cascabel Se queda con los ojos cuadrados Y ahora Se le lleva una rama Que lo saca con tijera Y entra Interrogador Y esto se pone Bueno la cosa Es una rama Profesor Realmente se ve muy tremendo Este Mascarita Divina Va a tener una gran agilidad Una gran fuerza Lo sacó Y derrima El interrogador Vamos a ver Como sigue Esa gran emoción Una lucha A gran velocidad Chogun Así es Le metieron Llaveo Le metieron Golpes Están metiendo Cuerdas Y este Mascarita Intenta derribar A este interrogador El cual aguanta El patadón Ahora entra Este Red Power Se lo lleva En una rama Entra Y empezaron Las equivocaciones Este castigador Le mete Tremenda patada El interrogador Y ahora Que pasa No se señores Pero la cosa Zona Y este Red Power Los está haciendo Enloquecer Y ahora Macro pasa por arriba Y se lleva a estos luchadores Hay un poquito De desconcertación Y parece que van a luchar Nuevamente Se preparan Creo que van a volar Red Power Está preparándose para salir En toma entre segunda Y tercera Se los lleva Pero bueno Alcanzó A llevárselos A estos dos Interrogador y castigador Ahora los levanta Los levanta Y los prepara Para que Macro Salga en un gran vuelo Que está acostumbrado A hacer siempre Cada semana Y si efectivamente Sale Con un buen Topes Sobre de ellos Y ahora Mascarita adivina Enfrentando A Cascabel Y aquí parece Aquí parece Que se va a definir Todo Mascarita está Dominando a Cascabel Y se lo está llevando Con una buena llave Lo está castigando Y creo Mira que se va a vencer Cascabel Mascabel se vence Y esto Esto se pone Del bando De los técnicos Ya ves Ya ves Shabun Te va muy triste Ya casi Quieres llorar Mira Se llevaron el triunfo Los técnicos Después se parecían Perdidos Unos dos vuelos Mira dos vuelos Impresionantes De Red Power De Shabun Y este Macro Y Mascarita Dime una bien Dime a cuenta De Cascabel Que no le dio Pero que por aquí La verdad es que Como siempre Dani y Daniel Ayudando a los técnicos Y bueno La cosa estaba muy buena Y los técnicos Acaban venciendo A los rugos Y los luchadores De esta lucha El mando De los técnicos ¡Ey! 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 Para empezar Para empezar Para llegar a donde sueño Te falta mucho Te falta mucho Te falta mucho Porque para ti ¡Ey! 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 ! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias!